Más allá de que sea una disposición más o menos estética. Un helado de té English Breakfast, ya veis de qué va, es decir, café, regaliz, té, y no un té blanco o un té verde, sino un té negro, un té negro, que es el té más próximo al otorrefacto, y no un delicado, un Dargelin, un El Grey, no, 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 lo más bestia y lo más brusco que hay en té negro, que es el English Breakfast, que se llama por eso English Breakfast, para despertarte por la mañana, es decir, el que tiene más teína, el más bestia. Hay una cosa, bueno, es igual. Fijaros que tenemos de gesto iniciales el flan, la ciruela, el hojaldre, el cremoso y la crema de café. De marca tiene cinco, aunque os parezca muy complicado, si lo puedes tener ya hecho, bueno, hecho cuando viene el vale, no penséis que lo hacemos ahí como churros en el Spice Sucra, sino cuando viene el vale entonces se hace. Pero gran parte del postre ya se puede tener emplatado, porque si no es imposible, porque viene una mesa, los terceros de la cinco, los cuartos, porque en Spice Sucra solo hay menús, y hay un menú pequeño de tres postres y menú de cinco postres, y algún plato salado. Claro, a veces te piden el primero de la no sé qué, el tercero o el cuarto o el quinto, y como no hagas este trabajo, este esfuerzo de hacer la ficha técnica con los gestos, bueno, sería un caos. El helado es el primer gesto final. Y por último, es un granizado de té. Esto es algo que se ha, bueno, no sé si se ha puesto de moda o no, yo siempre lo he hecho, siempre me ha gustado, pero ahora parece que se ve más, que antiguamente, cuando tú ponías algo de frío, es decir, un sorbete, un granizado, un helado, parecía que tú no podías poner dos elementos fríos, ¿no? Ahora cada vez se hace más, pero si tú pones dos elementos fríos, no pones un... lo que generalmente se hace es poner algo de sorbete o helado y granizado. Además tiene otra función, cuando tú pones un granizado, que es lascas de hielo, encima de un elemento frío, ya sea un sorbete o un helado, ¿qué pasa? Que aguanta más tiempo con las lascas, como Dios manda, porque el granizado es complicadísimo de mantenerlo. El plato, claro, no está frío, a veces no trabajas las condiciones, bueno, en un sitio climatizado, y al estar el granizado, en parte, encima de un elemento frío, es como un conservante, como si le pusieras debajo una placa de hielo al granizado. Y eso me gusta mucho hacerlo, sobre todo para postres refrescantes o como elemento de contraste. Y ya está. Y ahora vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? No vais a comer los postres, ¿eh? No. No, sí, ven a Spice Sucra. No, es imposible, hacer este tipo de postres aquí es inviable. Ah, lo de la ciruela, sí, que se me ha olvidado. Entonces, claro, al comer el postre, la ciruela inicialmente no estaba. Estaba como referente del té. Sabéis que a nivel de té verde, en Japón, la ciruela se aproxima a ese mundo del té verde. Mira que tienen poca fruta, pero entre lo poco que tienen es la ciruela y el flor, la flor que es como algo sagrado para ellos, ¿no? Los ciruelos en flor. Y yo, inicialmente, no había nada de fruta en este postre, pero al comer el postre vi que... No comáis, ¿eh? Aún nada, que ahora vamos a hacer una carta dirigida entre todos. Ni se os ocurra meterle la zarpa, ¿eh? A lo que os den. Vale. Bueno, pues la ciruela no estaba. Yo me comí el postre y era demasiado, demasiado, demasiado empiriumático. Es decir, demasiado regalí, demasiado café, demasiado todo. El mostro de las galletas se me moría con lo empiriumático. Entonces, tuve que incorporar un ingrediente, en este caso un ingrediente de agua que tuviera cierta conexión con los ingredientes que había, pero que me resultara un ingrediente bastante neuro, bastante neutro, que tuviera la función de hacer respirar el paladar. Es decir, de que había tanto empiriumático que necesitabas algo al lado para descansar, para decir, ¡ah! Voy a descansar aquí. El paladar, claro, se cansa. Se cansa tanto en la insipidez, es decir, cuando comes cosas que no saben a nada, y se cansa igualmente cuando tú comes algo con exceso de sabor. Y la ciruela tiene la función esa de hacer descansar al paladar. El granizado es de té, igual que el helado, para potenciar el sabor del té, porque solo con el helado no daba para marcar bien el té. ¿Qué vamos a hacer? Os van a pasar cinco chupitos. ¿Cuál es el orden? Primero el de chocolate blanco. Segundo, chocolate con leche. Y tercero, hay tres chupitos de chocolate negro, que están numerados. Hay uno, dos y tres. Los quiero en ese orden. Primero, chocolate blanco. Dos, chocolate con leche. ¿Cómo? Ah, y hay una pregunta. Espera, aclaro esto de los chupitos para no empezar a comer, ¿eh? Chocolate blanco, chocolate con leche, chocolate negro uno, chocolate negro dos y chocolate negro tres. ¿Vale? Gracias. Perdona el castellano porque yo soy italiana. No, pasa nada. Perdona mi italiano. Estamos igual. Los dos postres son construidos para afinidad. Sí, son postres para afinidad, ¿qué quieres decir? ¿Para acabar el menú o...? No, no hay contrasto. Ah, por afinidad. Sí, 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 sí. Perdona, sí, por afinidad. Sí, ahora lo entiendo. Son postres que están construidos por afinidad, es decir, con amiguitos más amiguitos más amiguitos. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Para contrastos? Evidentemente, evidentemente, pero aquí he venido con postres empiromáticos. A mí, yo disfruto más con los otros. Disfruto más con los postres de contraste que con los postres de este género empiromático. Pero es lo que os decía antes, hay que hacer de todo. Es decir, si yo necesito poner un postre de último, es decir, con sabores muy potentes, pues tengo que hacer también postres de este tipo. Aunque a mí personalmente me gustan más los postres estos refrescantes, los que mucha gente llama prepostres y todo esto, ¿no? Es decir, los postres refrescantes. Es una tipología que a mí personalmente me gustan más. Perdona, puede construir un postre solamente por afinidad y con una nota solamente diferente de contraste, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Al final para limpiar, para descansar el paladar, sí, sí, perfectamente. Es perfecta después. Está el chocolate con leche, que está mezclada. Bueno, como están tardando un poco, nosotros vamos a coger el blanco. Coger el blanco. ¿Qué es el chocolate blanco? Si hiciéramos un esquema del chocolate blanco, el chocolate... ¿Quién ha dicho que lo probéis? Esperad. ¿Qué es el chocolate blanco? Es manteca de cacao, azúcar, derivados lácteos, ¿vale? Extracto de vainilla depende de las marcas. Y emulsionante, un elemento que hace unir la grasa y el agua. Pero básicamente es derivados lácteos y manteca de cacao. Por lo tanto, a nivel combinatorio con otros ingredientes, el chocolate blanco, ¿qué es? Un lácteo. Es un lácteo. Como el coco. El coco es un lácteo a nivel formulación. Es un lácteo. Probarlo. A ella le da mucho asco. Por ahí he dicho... No te gusta. Vale, es chocolate blanco con trufa. ¿Hay algo más? Gracias. Gracias.